¿Cómo te sentiste? Todo se ve bien bueno. ¿Por qué? Porque sentí intensidad, pero ya me dolen mis piernas. ¿Cuánto tiempo hiciste? 54, 51, 88, milisegundos. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9 de domingo, no era, ¿no? 2017. ¿De octubre? Digo, de octubre. ¿Qué sientes de haber competido contra todos esos morros? Hambre. ¿Hambre? Sí. ¿Cómo qué quieres comer? Pues sí, quiero tomar más bien agua. Pues toma agua. ¿Algún saludo en especial para alguien? Yo amo mi amor. ¿Quién es tu amor? Mi amor, Alexa. Alexa. ¿Y por qué no la invitaste? Porque ibas a venir tú. ¿Y qué? Para la otra no vengo yo si quieres. No, porque es grosero mostrar bien esto y si no, te vas a enojar. Ay, sí, pobrecito. Eres chiquito, ¿no? Rock and roll, madre. ¿Qué quieres de premio? No sé, una copa. Ay, yo ya pensaba en una gorra. Va. ¿Vamos? Vamos. Bueno. ¿Algún saludo en especial? A mi mamá, que ya le caiga. A mi mamá también, que le caiga. A mi mamá. Que siempre le cae. Que siempre le cae. Que siempre le caiga. Te la caiga. A mi mamá.